Si vamos a dejar de amarnos Tenemos que dejar de vernos No vamos a prestarnos de vez en cuando el cuerpo De plano que se muera todo el sentimiento En eso si yo estoy de acuerdo De nunca remover cenizas Te puedes encontrar el fuego Que caso tienen ya viejas caricias Me coronas de aquí y nunca regresar Si es que ya no sientes cariño de verdad Me coronas de aquí y nunca regresar No debes de fingir si ya no hay voluntad Aquellos que se estén fingiendo Jamás conocerán la gloria Prefiero arrancar la hoja La página de nuestra historia Me coronas de aquí y nunca regresar Si es que ya no sientes cariño de verdad Me coronas de aquí y nunca regresar No debes de fingir si ya no hay voluntad No debes de fingir si ya no hay voluntad No debes de fingir si no hay voluntad Pero además se puede volver a la hoja